A veces dudas y cuestionas y te exiges sin descansar Se te hace difícil confiar y saber lo mucho que vales Te esfuerzas tanto en complacer en un premio obtener Que vas olvidando tus virtudes y tus rasgos Inefables que te hacen especial ¿Por qué no miras en tu espejo y ves tu espíritu perfecto? Fuiste creado así como mi gran obra maestra No ves que tu luz interna es suficiente para alumbrar A todo el universo a quien quieras abrazar Y a todo lo que estés por realizar Eres tan sensible Que solo logras ver el bien ¿Entonces por qué no percibes lo grande de tu ser? No importan los errores Que la vida hace cometer Pues solo de eso aprendemos Para llegar al siguiente nivel ¿Por qué no miras en tu espejo Y ves tu espíritu perfecto? Fuiste creado así como mi gran obra maestra Mira bien en tu espejo Mira bien en tu espejo El reflejo de tu alma Eres mi obra maestra Eres mi obra maestra Que todos puedan palparla ¿Por qué no miras en tu espejo? Y ves tu espíritu perfecto Y ves tu espíritu perfecto Y ves tu espíritu perfecto Fuiste creado así como mi gran obra maestra Mira bien en tu espejo Mira bien en tu espejo Eres mi obra maestra